En este video te voy a enseñar a cómo georreferenciar imágenes satelitales o ortofotos a la topografía de la mina de tu proyecto. En este caso por ejemplo estás mirando aquí la topografía de una cantera de una mina a cielo abierto y lo que queremos hacer es que esta imagen que estás viendo ahora mismo georreferenciarla y pegarla aquí en el RecMin Pro. Entonces aquí te voy a enseñar cómo hacerlo con el RecMin Pro. Recuerda que el RecMin Pro es el complemento del RecMin Free que es la parte licenciada dirigida para empresas y aquí es donde te voy a enseñar cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer es tener abierta la topografía debidamente triangulada como lo estás viendo ahora mismo y luego tienes que agregar la imagen como lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces para eso te vas aquí donde dice cargar imagen en el toolbar, seleccionamos la imagen y ya está cargada la imagen. Esa imagen tú la puedes seleccionar y la puedes mover si está muy abajo porque aquí por ejemplo en esta parte está perdida entre los triángulos puedes sacarla un poco más arriba. Ahí se supone que ya conoces todos los puntos georreferenciados y se te sería más fácil. Muy bien, entonces en este caso voy a buscar o identificar dos puntos que pueda coincidir para poder georreferenciar la imagen. Por ejemplo aquí estoy viendo esta parte curva de la carretera que vendría a ser esta misma que está aquí. No sé si se nota ahí. Y por ejemplo en la parte de acá tengo este que está aquí, este terraplén y creo que sería este que estás mirando ahora mismo. Ok, entonces vamos a tratar de hacer la coincidencia allí. Vamos a tratar de voltear la imagen. Por ejemplo aquí vamos a seleccionar la topografía y le vamos a decir invertir normales para poderla poderla identificar. Por ejemplo ahí está. Se ve prácticamente que está, a veces cuando tú inviertes normales los triángulos se ven al contrario. Y aquí se ve muchísimo mejor. Muy bien, entonces lo que vamos aquí es utilizar el zoom. Vamos a georreferenciar primeramente este punto, por ejemplo. Ya que necesitamos dos puntos. Seleccionamos la imagen y se carga acá el panel de propiedades. Y aquí elegimos las coordenadas UDM y aquí el plano en el que vamos a georreferenciar. Obviamente es en el plano XY. Tienes también los otros planos. Ok, hacemos clic primeramente en el pixel para grabar las coordenadas V o XY de la imagen. En este caso hago clic en el pixel. Y aquí por ejemplo voy a georreferenciar este punto. Mira que a veces sale por ejemplo color rojo la flecha. Quiere decir que ahí estás lejos de la imagen. Entonces cuando estás con el punto verde o la flecha verde recién haces clic en la imagen. Por ejemplo ahí ya hice clic y hace grabar unas coordenadas. Ahora sí recalculo límites y voy a mirar el otro punto ya del T3. ¿De acuerdo? Acuérdate que tiene que ser con el T3. Por ejemplo voy a hacerlo en este punto. Para eso hago clic aquí en este pixel y por ejemplo voy a hacer clic aquí. Mira que si estás con el punto rojo no está sobre un vértice. Ahí por ejemplo estás en el vértice. Clic allí y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Mira que no ha hecho bien. Hacemos clic. Ahí está. ¿Sí? La imagen tiene que moverse definitivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a referenciar la otra parte. Recalculamos límites otra vez y dijimos que iba a ser este punto que estoy señalando ahora mismo con esta curva que está acá ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces hacemos clic en el segundo pixel. Nos acercamos acá. Hacemos clic. Ya está. Ahora sí vamos por el siguiente punto que es el punto del T3 y por ejemplo vamos a seleccionar ahí. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces vamos a mirarlo en 3D. Obviamente se tiene que ir ajustando esto mucho más. Ahí está. Al parecer ya está coincidiendo. ¿No? Mira. Se trata de ver que ahí está coincidiendo. Entonces en este caso yo he tenido suerte que prácticamente coincidió la primera. A veces hay que mover si es que algún punto no te convence y quieres mover un poco más. Pues puedes utilizar nuevamente otra vez el pixel para poder hacerlo coincidir. Hasta que coincida. ¿No? Muy bien. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya pegar la imagen con el T3. Eso es muy fácil. Simplemente selecciona la imagen otra vez. Clic derecho y dice aquí proyectar imagen rastar sobre malla. Hacemos clic allí. Seleccionamos la malla. Acuérdate que cuando sale la flecha verde estás para seleccionar. Clic allí. Y listo. Ya estaría. ¿De acuerdo? Tienes que hacer bien el clic para que la imagen se pegue. Ahí está. Podrías apagar si quieres las curvas de nivel. Y solamente te queda la triangulación. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera se pega una imagen a la topografía. Obviamente que si esto fuera una ortofoto o una imagen o una fotografía aérea con bastante buena resolución, esto se vería muchísimo, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Una vez que ya está, entonces procedes a guardar. Y ya está. ¿Correcto? Le das un nombre. Voy a ponerle aquí. Prueba. Y ya está. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, cualquier que tú consulta, déjamela debajo de este video. Acuérdate de suscribirte a este canal para que estés al tanto de todas las videos que voy grabando y voy ofreciendo. ¿Vale? och ça va. 24. 25. 27. 21. 25. 21. 25. Gracias.